Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a enseñar la lección de tres tiempos. Es posible que tú ya hayas escuchado hablar en la lección de los tres tiempos y tienes algún conocimiento de Montessori para la etapa de tres a seis años. La lección de tres tiempos es muy utilizada en casa de niños, pero también es utilizada en la etapa de taller. ¿Y para qué sirve? Sirve para que el niño pueda adquirir vocabulario. Cuando la guía le presenta un nuevo material, ella tiene que explicar cómo se llama el material y utiliza la lección de tres tiempos para ayudar al niño a procesar esa información. Nosotros vamos a hacer utilizando los sólidos geométricos de Montessori. Hola. Bueno, pues aquí les enseño tres de los sólidos geométricos, ¿vale? Aquí están tres de los sólidos geométricos de Montessori, la esfera, el cubo y el prisma. Podemos empezar la lección de tres tiempos con dos objetos o con tres, ¿vale? Como veáis mejor, va a depender del niño, cómo le va a recibir, es cuestión de provecho, ¿vale? Los sólidos geométricos, ellos están formados por muchas más figuras, aquí detrás de mí, aquí, ah, es complicado, aquí, ahora. Aquí veáis, podéis ver los otros sólidos geométricos, que son estas figuras azules, ¿vale? Aquí, que está ahí junto con el ábaco. Esas figuras azules son los sólidos geométricos que los niños empiezan a utilizar en casa de niños, en la etapa de 3 a 6, pero también utilizan en talher, que es la etapa de 6 a 12 años, ¿vale? Lo único que cambia es que, claro, en la etapa de 3 a 6, ellos ven conceptos más sencillos y en talheres van a ver conceptos un poco más avanzados, pero es un material que dura mucho tiempo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, como creo que la mayor parte de vosotras, vuestros hijos, no estudiáis en una escuela Montessori, nunca pasó por una escuela Montessori, no saben lo que es eso, ¿no? Vamos empezar del principio, ¿de acuerdo? Hace algunos días he colocado en stories, una encuesta preguntando cómo vosotras presentarías los sólidos geométricos a un niño que no ha pasado por Montessori en la etapa de casa, que no ha tenido una experiencia sensorial, y la mayoría de ellos contestaron que le proporcionaría la experiencia sensorial primero a un que tuviese más de 6 años, lo que, en mi opinión, es lo correcto, porque el niño, él necesita, ¿no?, esa experiencia sensorial para poder trabajar con el objeto, él necesita tocar, ¿no?, un poco ver cómo es la esfera, cómo es el cubo, las arestas, las puntas, las fases del cubo, eso todo es importante para que ellos puedan aprender a utilizar ese material, ¿vale? Y hoy os voy a enseñar cómo hacer la lección de tres tiempos, que sirve para que el niño pueda aprender los nombres de las figuras, lo que es muy importante, ¿no?, porque si es un niño que no está acostumbrado con esa información, va a decir que eso es una bola, que eso es un dado, y que eso es un retángulo, lo que es peor aún, ¿no?, porque el retángulo es solo en esa fase, ¿no?, cuando hablamos del objeto en todas sus facetas, ya no es más un retángulo, es un prisma, ¿no?, entonces él tiene que aprender los nombres correctos de las figuras, ¿ok? vamos a enseñar aquí, vale, no hacéis caso al ratón, ¿vale?, a ver, aquí, este, la cámara, así, vamos a colocar aquí el ratón, así, mejor, vale, pues al primero tiempo nosotros vamos a dedicar al niño el nombre de cada figura, entonces vamos a decir, esto es una esfera, esto es un cubo, esto es un prisma, ¿vale? o voy a repetir para vosotras, pero no tenéis que repetir para el niño, ¿vale?, el niño solo se dice una vez, voy a repetir, esta es una esfera, esto es un cubo, esto es un prisma, ¿vale?, este es el primero tiempo que sirve para que el niño adquiera la información de cómo se llama cada objeto, después pasamos al segundo tiempo, que vamos a pedir que el niño reconozca la figura de acuerdo con el nombre, ¿no?, entonces le vamos a preguntar, no para, la esfera no para quieta, vamos a preguntar al niño, enseñame la esfera, y él va a tener que hacer así, enseñame el cubo, y él va a hacer así, enseñame el prisma, y él va a hacer así, ¿vale?, este es el segundo tiempo de la visión de tres tiempos. Este tiempo tiene que durar unos días, ¿vale?, porque el niño tiene que asimilar bien el concepto de que esto es una esfera, de que esto es un cubo, él tiene que asimilar bien esos nombres antes de aprender el tercer tiempo, ¿vale?, incluso hacemos algunos ejercicios para verificar si el niño se está guardando la información, ¿no?, entonces podemos, por ejemplo, vamos a colocar así, y vamos enseñar aquí esta alfombrilla de ratón, ¿no?, y pedimos al niño, coloca sobre la alfombrilla la esfera, coloca sobre la alfombrilla el cubo, ¿vale?, 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 entonces, aquí con este portalapiceiro, coloca dentro del portalapiceiro la esfera, coloca dentro del portalapiceiro el cubo, ¿vale?, y así por dentro. También podemos pedir, coloca la esfera sobre el cubo, ¿vale?, ¿vale?, de acuerdo, la idea es que practicar bastante el segundo tiempo con el niño. Y después de unos días, cuando ya ves que ya lo tiene bien asimilado, entonces hacemos el tercer tiempo. El tercer tiempo sería pedir al niño que nos diga el nombre de cada objeto. Entonces, vamos a decir, ¿cómo se llama esto?, y el niño nos va a decir esfera. ¿Cómo se llama esto?, y el niño nos va a decir cubo. ¿Cómo se llama esto?, y el niño nos va a decir prisma. ¿De acuerdo? Y eso tenemos que hacer con todas las figuras del conjunto de los sólidos geométricos, porque como podéis ver, como podéis ver, son varias figuras, ¿no? Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Son diez figuras que componen el conjunto de los sólidos geométricos. Y es interesante que hagáis o de dos en dos o de tres en tres y con figuras que no sean muy parecidas, ¿no? Como yo hice aquí, que no tiene nada que ver una esfera con un cubo, son dos, o con prisma. Son figuras completamente distintas, ¿no? Pero se ve que el niño asimila bien, podemos colocar dos figuras parecidas, como es el caso del cubo y el prisma, ¿no?, para colocar un elemento así para dificultar. ¿Vale? O si no, se empieza con dos figuras completamente distintas para ser más fácil. ¿De acuerdo? Pero eso nosotros vamos practicando por mucho tiempo con todas las figuras del conjunto. Incluso la lección de los tres tempos se puede ser utilizada con los materiales de matemáticas, con los materiales de lengua, con los materiales de ciencias. La lección de tres tempos se utilizada hasta secundaria en Montessori, ¿vale? Y, bueno, era eso que os tenía para decir. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, es solo mandar un mensajito por direct message o, entonces, un correo electrónico a nuestrosmomentosmotessori arroba gmail.com, ¿ok? Pues nada más. Y a practicar, ¿vale? Yo pienso que es importante empezar por la lección de los tres tempos, porque muchos de los niños que no tienen la experiencia de Montessori, que están acostumbrados más con la escuela tradicional, ellos no tienen esos nombres bien asimilados. Y muchas veces, en lugar de decir esfera, dicen bola, en lugar de decir cubo, dicen dado. Y ellos tienen que aprender los nombres correctos de cada figura, ¿no? Porque eso, más adelante, les va a ayudar para otros conceptos, ¿de acuerdo? Pues era eso que tenías a decir. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.